Tal vez te olvides de mí De una promesa viví Hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en esa voz Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirá No podrás olvidar No podrás olvidar No podrás olvidar Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en tu piel Cada momento en donde estés Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé Cuénte que ser Si 한데 Cuénte que ser ¿Os que te 이야기를 Perolas